El área sanitaria de Urense Beriño Barco de Valdehorras subió de nuevo en los datos sobre el coronavirus. Aumentan los casos activos hasta los 115 y aumentan también los pacientes ingresados. Pasamos a 7 en planta y 1 en la unidad de cuidados intensivos. En esta pasada jornada se detectaron 5 nuevos contagios. El número de fallecidos se mantiene en 445 personas.